Se pierde la arena y el mar Estaré soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quiero amar Le dije baby que paso Al agua que hace calor Se pierde la arena y el mar Estaré soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quiero amar Le dije baby que paso Al agua que hace calor Give me more, give me more Tell me you want this waistline Dímelo, dímelo Kiss my skin, I want ten lines Lucky son, I will die I give you that no stress life Vacation live our best life Whenever you want Boy, I need you like I'm vacant Need you like I need you like I hate it Cause we just keep on drinking like we straight from the sea Wait, got a big pussy like my mad air dripping If you fucking with me then you fancy living Mini jeans skirt with the crop top fitted Told me he don't like when I got panties with it Long hair, wet white, panty in it Big bag, wallet got mad cheese in it I don't need a ticket cause I'm past these bitches Get it past these bitches Get it past these bitches Se pierde la arena y el mar Ah, 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 ah Estaré soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quiero amar Le dije baby que paso Al agua que hace calor Se pierde la arena y el mar Ah, 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 ah Estaré soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quiero amar Le dije baby que paso Al agua que hace calor Al agua que hace calor Por tu natura no tiene compé Donde ella y ella siempre rompe Prende algo que quiere quemar Dolores olvidar Hoy quiere salir la calle de fuera I love the way that you smile I love the way that you smell I love the faces you make When you stop it till I love the way that you smile